Institución Educativa Camilo Torres se encuentra de luto por el hecho violento registrado en el barrio San Martín contra dos de sus estudiantes. Alcalde Municipal respalda el proceso de adjudicación del contrato del refrigerio escolar a la firma Prohacer Salud. Para mañana serán transmitidas versiones libres de alias Julián Bolívar y alias Jacobo. En los deportes, Barranca Bermeja será sede del Campeonato Departamental de Natación. El Dill John BMX tendrá su máxima expresión el fin de semana. Enlace Noticias Buenas tardes y mucha atención que hace pocos minutos sobre la vía que comunica al barrio Cristo Rey con Cortijillo se acaba de registrar un grave accidente de tránsito en el que se vio involucrado un vehículo de alimentos que incursionó sobre algunas viviendas del sector. Ingresa a dos personas heridas a la clínica Magdalena ingresa a dos personas heridas a la clínica Magdalena para evaluar el estado médico de estas personas. Más adelante estaremos ampliando esta información. Y en otras noticias la Unión Sindical Obrera manifestó que continuará las acciones de anormalidad laboral por parte del abuso en la refinería de Ecopetrol. Precisamente esta mañana la organización sindical adelantó un mitin en la puerta norte del complejo industrial. La Unión Sindical Obrera Uso dio a conocer que se han roto los diálogos con Ecopetrol ante lo que la organización sindical ha catalogado como una actitud dilatoria a las peticiones y respeto a los acuerdos pactados. Por eso se ha ordenado a la subdirectiva del país la suspensión de mesas de trabajo. Bueno, la organización sindical informa a toda la opinión pública de Barranca Bermeja en Magdalena Medio que la Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera la semana pasada determinó romper relaciones con la administración de Ecopetrol debido a que todos los compromisos que quedaron después de la negociación colectiva el año pasado se han venido dilatando en unas mesas de negociación, situación que no resuelve toda una problemática nacional. Son cerca de seis puntos los cuales Ecopetrol y La Uso no han definido nada, por eso piden la habilitación de la mesa central. Bueno, habría que recordar un poco que en la negociación pasada quedaron compromisos tales como el tema de salud, escalafón, macro contratación, el tema de decreto 2090, actividades de alto riesgo en materia de pensiones y muchos temas más que quedaron precisamente ubicados en esas mesas de concertación y negociación para ser resueltas en el corto plazo. Se ha notificado por parte del Abuso Nacional una reunión por sus directivas para estudiar la posibilidad de un paro nacional. Pues el sindicato estará abocado a tomar otras decisiones más drásticas en pro del interés común de los trabajadores y de la misma empresa. La normalidad laboral continuará en todas las instalaciones de Ecopetrol y firmas contratistas. Y mucha atención que a esta hora testigos del accidente en el barrio Cristo Rey entregan detalles de cómo se realizó y cómo se evolucionó esta problemática que se presentó en este barrio. Ronier Rico nos tiene más información. Ronier, adelante y cuéntenos cuál fue lo que pasó en la Comuna 3. Y salimos todos corriendo a mirar a ver y cuando ya llegamos estaba el carro metido entre las dos casas. Lo único que le puedo decir y el señor que se llevaron heridos y las dos señoras no le puedo decir así más nada. Llegaron los bomberos, luego llegó la policía y tomaron sus respectivas medidas ahí. El señor que tiene una tiendita, vecino al lado, pues ahí. Estamos esperando a ver qué pasa con el señor porque la verdad, pues el señor iba consciente pero la verdad no se sabe el estado del señor. Bueno, ese es el momento en que algunas de las personas, pues en esos momentos estaban dando ese testimonio de la tragedia que ha pasado. Que se ha llevado un vehículo, al parecer quedó sin frenos, dos humildes viviendas del barrio Cristo Rey. Mi señora me concede su nombre. Rocío Muñoz. Doña Rocío, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué están ustedes asustados con estos vecinos? Ah, por la tragedia que pasó por el carro que seguro se quedó sin frenos o la dirección. ¿Por qué? Por motivo de la vía que está mal arreglada. Ahora que pasó ese accidente seguro ahora es que van a arreglar la calle. Seguro viene atacándole el desquite a la calle y mire, vean lo que vino a suceder ahora con la tragedia. ¿Los vecinos salieron? Los vecinos, no sé. Yo vi que sacaron a una señora ahí que estaba golpeada. La señora del carro decía que... Bueno, la reacción que tienen varias personas vecinas de estas dos humildes familias, las cuales fueron sorprendidas con uno de los vehículos que venía de carga pesada, bajando desde el barrio Cortijillo hacia Cristo Rey y la ciudad de la Pipatón. En ese momento nos trasladamos al punto donde se encuentran las autoridades acordonando la zona, donde pueden ustedes observar la violencia con que este vehículo pesado, pues, lamentablemente colisionó con dos familias. Se sabe que una de ellas, pues, tiene en su vivienda uno de los negocios que es de una de las tiendas del sector y la otra, pues, en esos momentos no se encontraban por fortuna allí. Pero, lamentablemente, existen dos personas heridas, las cuales fueron remetidas por los bomberos voluntarios hacia un punto de la ciudad. Se sabe que inicialmente la persona deceso femenino fue remetida hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio y la otra en esos momentos está siendo atendida en la clínica Magdalena. A su vez, pues, la comunidad en esos momentos está pidiendo que luego de este incidente, que por fortuna no cobró víctimas fatales, pues, se adecúe un poco la vía. Se aseguran, como ustedes lo conocían anteriormente por algunos de los vecinos del barrio Cristo Rey, que él había sufrido algunos problemas y por eso, tal vez, este vehículo que estamos observando en estos momentos, lo cual se llevó láminas de zinc, parte de las humildes viviendas y también electrodomésticos, pues, pudo haber perdido el control por esta situación. Este es el momento en que las autoridades están esperando que se haga todo lo concerniente a lo que es la inspección por parte de los bomberos voluntarios, a ver si alguna persona, pues, resultó herida entre las latas que están en esos momentos retorcidas, las cuales el vehículo ha colisionado violentamente. Esa es la información que se registra, compañeros, en el estudio y también en esos momentos, pues, la comunidad está muy pendiente de la evolución de sus vecinos, los cuales se encuentran en un centro asistencial de la ciudad. Nosotros estaremos ampliando esta información y también, pues, lo que piensan algunos líderes del sector sobre este accidente que ha ocurrido y que, como repito, por fortuna, no hubo víctimas fatales. Sigan ustedes con más y mañana a las 6 y 30 de la mañana estaremos ampliando esta información. Sigan ustedes con más enlace de noticias. Claro que sí, Ronier, estaremos atentos. Y en otras noticias, para el día de hoy se tenía programada el versionado de Julián Bolívar y alias Jacobo, lo cual no fue posible debido a problemas técnicos. Se espera que para mañana estos ya estén superados. Debido a fallas técnicas en los transmisores satelitales, no pudieron ser transmitidas en nuestra ciudad las versiones libres de alias Julián Bolívar y alias Jacobo. Bueno, la versión libre que el día de hoy iba a rendir alias Julián Bolívar y Julián Adolfo Tiquezuskun fueron, no fueron suspendidas. Lo que pasa es que se presentaron unas fallas técnicas con la señal satelital y no pudo llegarse a cabo la transmisión de la señal directa a Barranca de Hermeja. En estas versiones libres se espera conocer la verdad sobre crímenes realizados en el municipio de Yondó y sus alrededores. Para mañana me han informado, vamos a entrar directamente a hablar sobre la comisión de los hechos cometidos por estos postulados a la ley de justicia y paz en el municipio de Yondó. Estamos hablando de que se tienen previsto, se van a referir sobre 19 hechos aproximadamente que cometieron estos sujetos miembros del bloque central Bolívar durante su accionar delincuencial en el municipio de Yondó y los demás sitios aleaños. Por su parte, los familiares de las víctimas han acudido a esta cita con la justicia y la verdad. Han venido los familiares de las víctimas de estos derechos cometidos por estos postulados, han mostrado bastante interés. La comunidad ha entendido que es una oportunidad importantísima por medio de la cual pueden interactuar con estos postulados con miras a obtener la verdad de la comisión de los diferentes delitos y en muchos casos, como ya lo hemos venido diciendo, de incluso obtener la ubicación de los restos de sus seres queridos.